Como te informé, de una a tres, personal de la Fiscalía del Estado de México aseguró el restaurante bar, se ha llamado Black Royce. En este lugar es donde fue localizado sin vida el empresario Íñigo Arena Sainz. Te informé que había salido de un restaurante en Polanco y después fue localizado ya en el Estado de México, en Naucalpan, y hay seis personas detenidas en este lugar. Es decir, personas detenidas que trabajaban en este restaurante bar Black Royce, porque presuntamente están relacionados con el fallecimiento de este empresario. Y con este motivo y por ese motivo me da mucho gusto saludar esta tarde a Patricio González Suárez. Él es el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México. Arquitecto, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Hola Juan Francisco, muy bien, buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. El gusto es mío, arquitecto. ¿Cuántos bares y restaurantes se integran en esta Asociación de Bares y Restaurantes en el Estado de México? Pues mira, en realidad representamos los intereses de casi 70 mil negocios que existen en el Estado de México dedicados a la venta de alimentos y bebidas. ¿Cuál es el requisito, cuáles son los requisitos que se deben de tener para formar parte de esta asociación? Pues mira, el requisito indispensable es cumplir con las reglas, Juan Francisco. Siempre lo que nosotros hemos predicado es trabajar con la legalidad, tener nuestros papeles en regla y siempre y cuando cumplas con esos requisitos podemos representar los intereses de tu negocio. Si hay negocios que no cumplen con esos requisitos básicos e indispensables, obviamente pues no defendemos lo indefendible ni tampoco representamos los intereses de empresarios responsables o de negocios que no cumplan con lo que se debe de cumplir. ¿Uno de estos requisitos es el horario? Por supuesto que sí. Cumplir con el horario, tener nuestros permisos y licencias de funcionamiento vigentes, o sea, tener todo bajo la legalidad y podemos representarte. Como tú bien lo dices, si son negocios que no cumplen, no tienen licencia vigente, pues hacen cosas indebidas o no cumplen con los horarios establecidos por ley, pues obviamente no vamos a representar tus intereses. En concreto, Patricio González Suárez, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, ¿este lugar que se anuncia como restaurante, bar, Black Royce, forma parte de su asociación? No, la verdad ni lo conocía, no había habido de él. Digo, y por lo visto pues se ve que no cumplía con horarios y ciertas cosas, entonces no, negocios de ese tipo no representamos Juan Francisco. Se puede decir, y así se ha dado a conocer, Patricio, que es un lugar disfrazado, que más bien era un table en lugar de restaurante, bar, ¿no? Pues no lo sé, como te repito, la verdad no lo conozco, nunca había hablado de él, pero por las características y por videos que he visto y por las características mismas del negocio, pues pudiera presumirse que sí, la verdad no lo puedo afirmar, no lo conozco, insisto, pero pues bueno, los videos pues dejan ver que no es un restaurante familiar, ¿no? como los que estamos acostumbrados a ir con la familia. Ya nos comentaba, Patricio, acerca de los requisitos que se tienen que cumplir para formar parte de esta asociación y obviamente son requisitos que se tienen que presentar ante las autoridades. Entonces, para la apertura de este tipo de lugares, que ya se detectó que es un lugar disfrazado, ¿quién les da esa autorización? Pues mira, regularmente son permisos municipales, o sea, si es un, como tengo entendido que es un restaurante bar, pues una licencia, un permiso restaurante bar te la da y te la autoriza el municipio. Hace algunos años había una licencia estatal que se llamaba dictamen único de factibilidad, que te lo daba, pues las áreas de salud del estado. Eso cambió y ya a partir del año anterior son permisos totalmente municipales, ese dictamen ya se llama dictamen, pues de giro municipal y ya todos esos permisos te los da el propio ayuntamiento. Patricio, ¿de alguna manera se sienten afectados por lo que ocurrió en este lugar, tomando en cuenta que ellos se presentan como restaurante bar? ¿Les ha afectado a ustedes, a la asociación? Pues por supuesto que sí, te afecta en imagen. Obviamente todos los restaurantes o la gran mayoría de los restaurantes que cumplimos con todas las reglas, que cumplimos con todo lo que debemos de cumplir, con los horarios establecidos, con nuestras licencias, con nuestros impuestos. Por supuesto que cuando hay negocios que no cumplen con lo básico establecido, pues es mala imagen para todo el gremio, por supuesto que sí. Cuando uno llega a un restaurante, creo que lo que no nos fijamos es que si ese restaurante tiene los permisos, etc. ¿Cómo podemos verificar? ¿Cómo podemos checar y cómo podemos saber a qué restaurante estamos llegando, si están en una asociación o no? ¿Cómo lo podemos ver? Pues regularmente hay distintivos en las entradas de los restaurantes. Si están asociados, alguna cámara, alguna asociación que lo represente y por supuesto la gran mayoría de los restaurantes o negocios del giro que sean, pues bien hemos visto que en la entrada siempre tienen su licencia de funcionamiento. De hecho, es obligación tener la licencia de funcionamiento vigente a la entrada y a la vista de todos los asistentes. Entonces, muchas veces es difícil y consumidor, pues no te preocupas por esas cosas, Juan Francisco. Pues si cumplen o no, la verdad no es responsabilidad del cliente, yo creo, pues verificar si el negocio tiene licencia o no. O sea, uno como cliente, pues confía. Yo creo que te puedes dar cuenta en el funcionamiento del negocio. Pues si llegas al restaurante y ves que tiene cuatro tubos en medio, pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que no es tanto responsabilidad del cliente ver si cumple con sus licencias o no. Eso más bien, pues es responsabilidad de las autoridades, tanto municipales, estatales o federales, del índole que recaiga cierta, pues cierta, cierta, cierta área, pero pues digo, casi, casi siempre la gran mayoría de los clientes, pues confiamos a los lugares que vamos. Aprovechando, Patricio, la oportunidad, recientemente se dio a conocer un amparo para dar servicio en terrazas a personas que fuman. ¿Ustedes pueden ya dar también esta asociación de bares y restaurantes que en el Estado de México ya dan, ya permiten, dan este servicio en terrazas a las personas que fuman? ¿Y cuál ha sido la reacción, pues si lo dan, de las personas que no fuman? Pues mira, no necesariamente, no todos los negocios, pues se apuntaron o se integran para promover este tipo de amparos. Mira, yo siempre he sido, pues promotor, la verdad, de la salud, pues de los empresarios, de los asistentes y de nuestros propios empleados. Y yo creo que, pues son leyes que llevan muchísimos años y yo creo que la sociedad tiene que ir avanzando con este tipo de leyes. Y nos tenemos que ir acostumbrando a que, pues todos sabemos, Juan Francisco, que el humo del cigarro, pues también nos afecta. Fumemos o no fumemos, el humo de tercera mano, creo que también nos afecta. Digo, yo te puedo decir que nunca en mi vida he fumado, no me gusta fumar. Y creo que la gente que fuma, por supuesto, tiene derecho a fumar, pero pues también si estás, imagínate un empleado que está 14, 12, 8 horas trabajando con gente que fuma, él no siendo fumador, también le estamos afectando mucho la salud. Entonces yo creo que aquí hay que pensar qué es lo que queremos, Juan Francisco. ¿Evadir la ley y, pues, aprovechar esos resquicios que tiene para seguir haciéndolo? O que de plano la gente se acostumbre y que todos los lugares sean 100% libres de humo de tabaco. ¿Económicamente no les afecta esta situación? Pues mira, no debería de afectarnos si todos los negocios hiciéramos lo mismo. Obviamente, si hay unos que cumplen y unos que no cumplen, por supuesto, los que cumplen a lo mejor pues les van a mermar en su utilidad. Volvemos a lo mismo de respetar las reglas. Si hay negocios que cierran a las 7 de la mañana y yo como empresario responsable cierro a las 3, ¿quién va a ganar más? Por supuesto que el que cierra a las 7 de la mañana. Entonces, pues aquí se responde esta pregunta. Yo te diría, yo preferiría más bien que hubiera piso parejo para todos y que todos respetáramos las leyes que ya se establecieron y por algo se establecieron. Y pues no tener que defendernos, que ampararnos. Son leyes que en algún momento van a llegar, Juan Francisco. ¿Para qué lo postergamos o para qué le estamos jugando al vivo unos meses, unos años? Yo creo que pues enfrentar el toro por los cuernos son cuestiones de salud que en muchos países, en Estados Unidos hay muchos estados en que no se puede fumar ya ni en la calle inclusive. Entonces, yo creo que son políticas de salud que en algún momento van a llegar. Y pues yo prefiero afrontarlas de una vez y hacernos responsables de ello a que estarles dando la vuelta. Patricio, viene ya dentro de muy poquito el cambio de administración, el cambio de gobierno allá en el Estado de México. ¿Retos, oportunidades? ¿Cómo la ven? ¿Qué esperan? Pues mira, siempre en un cambio de gobierno son retos. Y por supuesto, cualquier gobierno tiene oportunidades, sea del partido que sea. Nosotros como empresarios y como asociación tenemos que trabajar con el color de partido que sea. Nosotros no tenemos ningún color en específico. Nosotros lo único que pedimos es que las autoridades caminen junto con nosotros los empresarios. Hace muchos años veíamos a las autoridades como nuestros enemigos, como los que nos revisaban, como los que nos estaban clausurando, imponiendo leyes. Pero creo que a partir de hace algunos años que, bueno, en el Estado de México te puede decir nuestra experiencia que empezamos a representar los intereses del gremio, pues creo que tenemos que ver a las autoridades como unos aliados. Tenemos que tener mesas de diálogo, de negociación con ellos. Y pues eso es lo que nosotros siempre hacemos. Obviamente cualquier cambio de gobierno es un reto para nosotros, sí, por muchísimos funcionarios que entran y que no conocemos. Entonces, pues es empezar a hacer labor, empezar a platicar con las autoridades nuevas. Pero lo que siempre pide el empresario y lo que siempre pedimos nosotros como asociación es facilidades y certidumbre en el Estado. Si vamos a invertir un muy buen dinero, vamos a invertir nuestro patrimonio para poner un restaurante, una cafetería o cualquier negocio para vender alimentos, pues pedimos esa certidumbre y que no invirtamos un dinero y que mañana lleguen y nos cierren. Entonces yo creo que es lo más importante, que las autoridades caminen con nosotros, que las autoridades sepan que somos un gremio muy importante para el Estado de México. Y déjame decirte, Juan Francisco, que el Estado de México es a nivel nacional el número uno en negocios con venta de alimentos y bebidas de toda la República Mexicana. Somos el Estado más importante. Entonces, las autoridades lo tienen que ver así. Generamos muchos empleos directos, indirectos, generamos mucha riqueza, muchos impuestos. Entonces yo creo que lejos de ver a las autoridades como un impedimento o como nuestros enemigos, tenemos que verlas al contrario. Tenemos que verlos como nuestros aliados y caminar junto con ellos. Patricio, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Al contrario, Juan Francisco, pues nada más ahondar un poquito en el tema que inició esta entrevista. Pues fijarnos a qué lugares vamos, fijarnos en los lugares, si cumplen con los horarios o si no cumplen. Si cumplen, por ejemplo, al fumar en el interior o no cumplen. Yo creo que nosotros como consumidores sí podemos darnos cuentas de esas inconsistencias que puede haber, que son muy notorias. Si llegamos a un lugar que a las cinco de la mañana está abierto, pues sabemos que no está cumpliendo al 100% con las reglas o con las normas. Y ya cuando no se cumple algo básico como es el horario, pues presumiblemente podemos sospechar o intuir que no se estén cumpliendo con algunas otras cosas. Entonces, como consejo yo les diría eso, fijarnos a qué lugares vamos, siempre tomar taxis seguros o pedir taxis de aplicación o llevar algún chofer, no manejar en estado de ebriedad y todas esas cosas que a lo mejor ya sabemos, pero que al día a día no ponemos en práctica. Entonces, cuidarnos mucho, tener precaución a qué lugares vamos, siempre también algo bien importante es salir acompañado, Juan Francisco. Es más fácil entre dos o entre tres poder resolver alguna situación, pues como la que hemos estado escuchando en los últimos días. Haga lo mejor que estar solo, ¿no? Entonces, siempre salir acompañado, siempre fijarnos en qué taxi nos subimos y a dónde vamos. Patricia, muchas gracias. Al contrario, Juan Francisco, te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, otro de regreso. Gracias.